Yo ya voy creciendo, me voy destruyendo Ya nada es igual a como ha pasado el tiempo Pasan los momentos, los bellos recuerdos Y ya no me acuerdo cuando me fui hundiendo Yo ya voy creciendo, me voy destruyendo Ya nada es igual a como ha pasado el tiempo Pasan los momentos, los bellos recuerdos Y ya no me acuerdo cuando me fui hundiendo Chico de recuerdos que me llegan de repente Esos los tengo en la mente y los tengo bien presente Hay buenos momentos que ha cambiado el tiempo Hay muchos recuerdos que se van perdiendo He vivido muchas cosas que he dejado en el olvido Tal vez se le echa reta al lado de mis amigos Pero sigo par en par enfrente con mi vida de delitos Recuerdo viejos tiempos jugando con mis sobrinos Aún escucho mis rolas y me pongo a analizar Que esos pinches locos tiempos nunca los voy a olvidar Y pase lo que pase con mi familia y voy a estar Aunque yo ya voy creciendo, la neta nada es igual Peleas entre familia que de huevos vale verga Eso no me da pa' abajo, mejor yo le doy padela Y digan lo que digan, nunca me gustó la escuela Se lo afirmo y se lo digo, sus palabras me la pelan No quiero lo que tengo y lo que mis padres me han dado Un poco de cariño es lo único que me ha faltado Gracias a la gente que sigue a mi lado A toda la raza que me ha apoyado No quiero lo que tengo y lo que mis padres me han dado Un poco de cariño es lo único que me ha faltado Gracias a la gente que sigue a mi lado A toda la raza que me ha apoyado Ya nada es igual como cuando estaba niña Esos tiempos de inocencia me servían en mi vida Mi jefita me decía, respeta a la familia Conforme ha pasado el tiempo, empecé a fumar maría De ahí tuve una clica que me guía Hoy en día me respalda y me abraza y me dices tu nueva vida Y haciendo estas rimas que se nene las bocinas Porque son las más sencillas y lo hago todos los días Recuerdo esos momentos como si fuera ayer Sosteniendo unas muñecas y el cariño también Tenía yo amigos y eran puros morrillos Nos salíamos a la calle como lo hacían los niños Ha pasado mucho tiempo, siento que me estoy pudiendo De tanto fumar, el cariño se fue yendo Mi jefita era golpeada y ahora me reclama Porque hago mis mamadas de fumar la marihuana Tengo una vida larga que me falta por vivir Yo les dejaré en claro que rapear hasta morir Como dice mi compita, la vida hay que seguir Así sea fumando quit, me la paso yo feliz Yo ya voy creciendo, me voy destruyendo Ya nada es igual a como ha pasado el tiempo Pasan los momentos, los de yo recuerdo Si ya no me acuerdo, cuando me fui hundiendo Yo ya voy creciendo, me voy destruyendo Ya nada es igual a como ha pasado el tiempo Pasan los momentos, los de yo recuerdo Si ya no me acuerdo, cuando me fui hundiendo